La cantante, compositora y actriz Lady Gaga tuvo oportunidad de intercambiar algunas palabras con Yalitza Aparicio, la mexicana que está robando todos los reflectores en la temporada de premios. Esto ocurrió este lunes en el Hotel Beverly Hilton de California, durante el tradicional convivio de nominados que la Academia Estadounidense organiza de forma previa a la ceremonia. La imagen de las dos nominadas al Oscar en la categoría de Mejor actriz ha dado la vuelta en las redes sociales. En las fotografías se ve a ambas actrices intercambiando algunas palabras que fueron traducidas por una intérprete, ya que Lady Gaga no habla español. También fue muy comentada la charla de Yalitza y Bradley Cooper, director y coprotagonista de Lady Gaga en Hace una estrella. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!